En la historia del Estadio Azteca, esto no había pasado. Sí, ya lo identificó usted, es Ronaldinho, un día después de que un rumor recorrera el mundo del fútbol. Se decía que el astro anunciaría su retiro. Ajá, nada más lejano de la realidad. El Querétaro ganó su cuarto partido consecutivo y quinto de siete bajo el mando de Víctor Manuel Bucetich en una tarde memorable en el Coloso de Santa Úrsula, donde humilló al América por 4-0 con 2 de Ronaldinho. Y los de casa en la tribuna se rindieron al genio. Además, el brasileño apenas había entrado a la cancha a seis minutos del final. Se paró en la media como quien no quiere la cosa. Corrió un poco, recetó algún caño y notó las tribunas llenas. Algo del viejo mago despertó en él. Quizá recordó un lejano día hace diez años, cuando el Santiago Bernabéu lo vacionó después de dos goles jugando para el Barcelona. Seguro este es otro de los días más felices de la larga carrera del astro brasileño. ¡Gracias!